Eso es lo que usan los yanquis, los yanquis en vez de mandarlos en un barco a pasear, usan a los sabios. Yo me acuerdo cuando yo usé la planta de cereales, vino de la planta de Guipeba, vino un ex gerente, fuimos a comer el faro y me empezó a preguntar cosas, y entonces le digo, si usted ya está jubilado, le digo, usted del consejo de sabios sí, me dicen, me han encomendado que yo haga todo un relevamiento de los futuros clientes para saber con quién operar, o sea, es muy usual, digamos, el consejo de sabios, lo que pasa es que a lo mejor no se llama así, pero el viejito empieza a sentirse expulsado de la comunidad, y esto quiero que sea una política inclusiva, para que los viejos realmente pertenezcan a la comunidad y sean parte, parte positiva, activa, ¿no? Para esto, Juan Carlos se va a hacer una convocatoria, digamos, ¿cómo lo pensás? Bueno, estaba pensando en hacer un afichito, vamos a ver si se justifica, porque no es así, le damos prensa, y la gente se dirige a la caraballense, veo que vienen a 80, 100, 150, bueno, después, acá no hay un, no decir, no vamos a cerrar una inscripción, con lo que haya, vamos a ir conversando, definiendo situaciones, no es algo, una fichita, lo desparamos, pero tampoco quiero hacer tanto ruido. ¿Qué características tienen que tener los que se inscriban, los que participan de esto? Tienen que tener 85 años de edad, por lo menos, y 15 años de residencia en la zona, por lo menos. ¿Después cómo va a ser la organización interna? La organización interna la vamos a conformar entre ellos, yo buscaré un profesional, un contador o un abogado, para que hagamos orden del día, para que hablemos, no divaguemos en las reuniones, para que cada uno tenga el derecho a voto, levante la mano y diga, me parece que no habría que pavimentar tanto, me parece que tendrían que haber más bodegas, me parece que nos vienen regaladas en Mayantirán, eso sí. La colonia por ahí uno cree que es pan, uva y sálame, pero tenemos Cluípico, tenemos el Niño Jesús, tenemos el geriátrico de la hermana Julia, es mucho más amplio de lo que uno cree la colonia, ¿no? Y bueno, vos has visto que ahora salí de impulsar el intendente en las calles abiertas, y yo estoy haciendo ahí en la carabellense, atrás de la carabellense un teatrino, no sé si lo has visto. Ah, no sabía. Yo creo que en un mes más va a estar, no sé si lo tengo que pelear con mi hija por el teatrino ese. Y bueno, la intención mía es hablar con la municipalidad para que me dejen clausurar los sábios y domingos esa cuadra de la calle Romanuti, para que haya feria de artesanía, no feria de verduras, feria de dulces, feria de artesanía, de una especie de Santelmo o barrio Güemes en Córdoba, ¿no? Pero con mucho sigilo, porque a mí no me gusta fracasar, ni puedo gastar, ni meterlo a la gente a quedarme en un kiosco y a que no haya nadie, ¿viste? Así que hay que ir con pasos cautelosos. Pero después cuando tenga la oportunidad llegué hasta el teatrino, capaz que en un mes lo tengamos bien. Bien, bien, muy interesante, muy interesante. Bueno, Juan Carlos, y digamos, la idea de este consejo es que, como decías vos, puedan tomar postura sobre temas interesantes para la ciudad, esa es la idea, y además me decías que puedan enseñar lo que saben, ¿no? Claro, cada uno que va con toda su experiencia podemos desde escribir un libro con las experiencias de ellos a crear un círculo de profesores de oficios, que yo tengo el salón que lo podemos usar. Yo ya, con la municipalidad hicimos uno de mozos, por ejemplo, con 20 mozos de confitería, donde se les enseña la forma de servir, cómo tienen que darle la bandeja, tengo un par de peruqueros que hemos hecho varios cursitos de peruquería. Pero después cuando hablo con el carpintero, no, mira, que si se me llega a cortar un dedo, lógicamente que al hacerlo alguien va a tener que decir, gato vivo ahí, y decir, mira, te lo aseguro, por poca plata, para que no genere riesgo en un aprendiz, ¿no? Pero hay tantos oficios de bomberos, porque por ahí creemos que los oficios son nada más que los aniles, y son los mejores pagos en este momento. Claro. Sí, sí, es verdad. Bueno, ser traductor es un oficio, poder es un oficio. Yo compré hace poco 70 tijeras de poder, y se las regalé a los gringos. No para que trabajen más, porque la tijera de poder es como un símbolo del trabajo, el trabajo que ellos hacen. Entonces ellos evidentemente deben tener pinzas mejores de poder, ¿no? Las tijeras de poder de ellos deben ser superiores, las mías me costó 100 pesos cada una, pero me gusta impulsar a que la gente vea que la carayense no está solamente atrás de comprar la uva, sino de generar fuerza, de que los vinos lo conozcan, de que saquemos premios, de que cada uno se incentiva en sí mismo. Ahora he comprado, no, hace tres años compró tres hectáreas y media, la estoy implantando, es carísimo implantar el vino, ¿viste? Y hay que agacharse, cosa que en Argentina no es común. Juan Carlos, bueno, yo te agradezco, vamos a tratar de hacer la difusión para que se sumen los queridos viejos. Debería ser mucho. Bueno, bueno, ¿y se tienen que acercar ahí a la carayense directamente? Sí, sí, directamente a la carayense, con los teléfonos de la carayense, o mandarnos por correo electrónico, mandarnos un papelito escrito, porque a lo mejor el abuelito no tiene plato, no tiene... Que nos dé la dirección, la edad, y nosotros después lo podemos ir a visitar y estimularlos a conformar este grupo, ¿no? Bien. Juan Carlos, muchas gracias, ¿eh? No, no, por favor, muchas gracias. A vos, Rígola. Hasta luego. A vosotros.